... Este semestre viene con un gran signo de interrogación, porque hay ciertas variables macroeconómicas preocupantes. Se está visualizando un problema de desempleo, de suspensiones, una inflación que no cesa, al contrario, una inflación que va a terminar seguramente más del 35%, una caída en la actividad económica, una pérdida de reservas o por lo menos un estancamiento en las reservas del Banco Central, expectativas muy difíciles por el tema externo, digamos de los llamados fondos buitres. Entonces se abren grandes interrogantes para el segundo semestre. Está claro que el principalísimo problema es la inflación, que en los primeros años en que se fue a dos dígitos no se reconoció por el INDEC, y eso ya es público y notorio, y luego no se ha querido ni podido, seguramente no querido, resolver el problema. Y la inflación hace que el tipo de cambio hoy no sea competitivo, hace que la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue tenga una diferencia de arriba del 60%, 65%. Son todas cuestiones realmente preocupantes, porque no es un tema, son varios temas que se juntan. Y en un gobierno que se está yendo, uno podría suponer que quiere dejar arreglar las cosas antes de irse, y podría muy bien no querer arreglar las cosas antes de irse. Hablando del dólar, desde el gobierno nacional se apunta al menos en el discurso a apostar a una economía en pesos. Sí, pero cuando la gente tiene desconfianza en el peso, porque cada billete vale menos mañana y vale menos pasado, y uno va al supermercado y compra cada vez menos con esos billetes, evidentemente la gente no puede tener confianza en su moneda. Cosa que sí ocurrió, fíjense, en los primeros años del gobierno kirchnerista, por diferentes razones que no viene al caso quizá de desarrollar, pero la gente no iba al dólar en esos tiempos. Y hoy hay una enorme desconfianza en el peso, hay una emisión descontrolada porque el gobierno encontró la solución mágica de poder seguir adelante con el gasto, no con recursos, no teniendo superávit fiscal, sino con la emisión. Y la emisión va a conducir en esta falta de confianza que hoy tiene la gente en la economía e inexorablemente en la inflación. Hace un tiempo atrás, cuando comenzó la dificultad para hacerse de dólares, qué va a pasar con el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario sigue trabajando. Creo que está trabajando a media máquina, porque no hay referencia sobre a qué precio vender y a qué precio comprar, si se hace buen o mal negocio vendiendo o buen o mal negocio comprando. Ustedes vieron que el tema del blanqueo, los cedín y demás, fue un fracaso, queriendo estimular el mercado inmobiliario, ha sido un fracaso, se viene prorrogando a ver si aparece algún millón de dólares más, porque estamos en una necesidad de dólares muy grande. Porque esta economía es una economía que depende enormemente de la importación. Y la importación se paga con dólares, los dólares no están. Por eso la estrategia del gobierno había sido, en su momento, arreglar con el CIADI, arreglar con el Club de París, hacer buena letra con el Fondo Monetario, arreglar con Repsol. A los efectos después de decir, bueno, vamos al mercado de capital y conseguimos financiación en el mundo a mejores tasas. El tema de los hold-down y el tema de fondos buitres desarticuló totalmente esa estrategia. Entonces, en una equivocada estrategia que hace el gobierno también, en el tratamiento de la deuda con los fondos buitres, tenemos que, no sé cómo hacer el país para pagar los compromisos externos el año que viene, pensando que dependemos de la importación en la industria, dependemos de la soja para los otros recursos que ingresan dólares. Y hoy la soja está a un precio muy bajo por grandes cosechas que hay en Estados Unidos y en otros lugares, y la gente teme, digo yo, poniéndome en la cabeza del productor agropecuario, si es conveniente vender soja ahora o esperar algún retoque en el precio o un retoque en la paridad cambiaria. Por lo que veo, todo el mundo ha recibido boletas por lo menos del 100% de incremento, porque el gobierno se está quedando sin recursos para poder financiar la importación de energía. Entonces tiene que empezar a eliminar los subsidios de un día para el otro, en un momento recesivo y en un momento de alta inflación. Quitar en esta forma tan brusca los subsidios va a tener un impacto muy fuerte en el bolsillo de la gente. Otro tema de las tarifas que sí depende de la provincia es la tarifa de ASA, de Agua Santa Fecina. Estamos viviendo en un contexto inflacionario tremendo. Entonces los insumos que tiene ASA, algunos de los cuales son importados, también tienen que ajustarse con esos mayores costos. Y si hay un plan de inversión de por medio que es necesario, también tiene que surgir de la tarifa. No puede surgir del aporte del tesoro, porque ASA abastece a 15 localidades y las otras 347, 348 tienen cooperativas que pagan más caro el agua. La gente de esos lugares paga más caro el agua. Entonces si el tesoro aporta ASA, está aportando dinero de todas las localidades de la provincia para financiar a 15, no sería justo tampoco. Entonces hay un punto, creo yo, donde las tarifas de las cooperativas deben converger con la tarifa de ASA. O sea, ASA tiene todavía un margen para incrementar, porque el costo de producir agua es muy elevado. ¡Suscríbete al canal!